Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a las breves de la zona. Mi nombre es Carmen Martínez y te presento la información de esta tarde. Ante dudas sobre el bebé de cuatro meses que se había anunciado con sarampión, se bajó el caso del Instituto de Referencia Epidemiológica por continuar en análisis. Hasta ayer la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud Federal tenía en su sitio web una lista de 16 pacientes confirmados con este padecimiento. El último de estos era el bebé leonés. El día de hoy el archivo completo fue bajado de la página. El titular de la Secretaría de Salud de Guanajuato confirmó que se han revisado más de 2.000 pacientes y ningún es positivo hasta el momento. Guanajuato impulsa el talento de los jóvenes con becas y apoyos financieros para formar a los líderes del mañana. En EducaFin creemos en ellas y en ellos porque en su desarrollo educativo está nuestro futuro. Y con más becas en las mejores universidades del extranjero, los guanajuatenses estamos conquistando el mundo. Guanajuato, grandeza de México, gobierno del estado. El presidente municipal Héctor López Santillana aprovechó la presencia de Olga Sánchez Cordero, secretaria de gobierno, para reclamar a la federación la posible distribución del Fortaseg en donde se dejaría afuera a los municipios. Durante el diálogo por el federalismo y el desarrollo municipal en el Teatro del Bicentenario, Héctor López Santillana señaló que el gobierno federal contaba con el apoyo de León pero reprochó decisiones. Sánchez Cordero estuvo tomando nota durante el mensaje del alcalde que le pidió intervenir para que sean los municipios quienes se vean fortalecidos sobre todo en el área de seguridad. A pesar de los altos niveles de inseguridad por los que atraviesa el estado, la Cruz Roja no ha visto afectada su operatividad y al ser una institución autónoma brinda servicio a quienes lo requieran, incluso a delincuentes. Así aseguró su delegado Guillermo Franco. Recordó que hace algunos meses en Salamanca la corporación suspendió sus operaciones debido a que sujetos armados interceptaron una ambulancia que trasladaba a un hombre que había sido víctima de un ataque para llevárselo. Guillermo Franco expuso que se siguen presentando los hechos delictivos en varios municipios del estado, sin embargo, esto no ha provocado que las corporaciones dejen de brindar el servicio. Las mejores oportunidades educativas para los jóvenes están en Guanajuato. EducaFin impulsa el talento con becas y otros apoyos financieros para formar a los líderes mexicanos del mañana. Creemos en ellas y en ellos porque en su desarrollo educativo está nuestro futuro. Y con más becas para que sigan sus estudios en las mejores universidades del extranjero, decimos con mucho orgullo que los guanajuatenses estamos conquistando el mundo. Guanajuato, grandeza de México, gobierno del estado. Quédate pendiente de todo nuestro contenido a través de zonafranca.mx y a las 9 de la noche ve el siguiente bloque informativo con Bania Jaramillo.